Encendemos nuestro canal de YouTube y presentamos la columna de la Feria Agroecológica de Río Ceballos que hoy nos trae visitas. Sí, hoy estamos con Anita. Bien. Anita y la comida sana. Bien. Es un emprendimiento familiar. Bueno, acá Anita nos va a contar ahora de qué se trata, cómo empezó, hace cuánto tiempo. Bienvenida, Anita. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto que estás en la feria? Y hace ya varios tiempos. Bueno, la verdad que nunca me acuerdo yo mucho de las fechas. Como cuatro años. Hace cuatro años ya que vamos evolucionando. Qué bueno, bueno. En la feria, en la alimentación. Bueno, ahora están todos mis hijos conmigo, ¿no? Un proyecto familiar. Un proyecto familiar que lo llevamos a cabo en casa. Panificados, también un poco de verdura agroecológica. ¿Vos, Anita, sos de acá, de la zona? ¿De Rizollos? No, no, yo soy de... Nacida en Comodoro Rivadavia. Viajo allá por el viento, el mar. Uf, allá. Al sur. Claro, bien al sur. Y bueno, con muchos ancestros chilenos. Ajá. Mucho de comida, de especias, de todo, ¿no? Y cómo fue tu viaje para acá, cómo fue tu llegada para acá, para las sierras chicas de Córdoba. Bueno, eso fue la... no sé cómo, ¿no? De repente uno se va moviendo por todos lados, ¿no? Y encuentra... creo que este es mi lugar, ¿no? Todavía no sé. Está bien. Muy bien. Hace unos años, ¿no? Que estoy largo, años, ¿no? Criando hijos, ahora nietos. Bueno, y esto. Bien. Sí, siempre el amor hacia la cocina, hacia la nutrición, en alimentarnos bien, ¿no? Totalmente. Qué buena idea esa. Contanos un poco del proyecto, cómo es la comida sana de Anita. Me decías, es un proyecto familiar, pero ¿qué ofrece? Bueno, y ahora estamos con panificados, mucho con frutos de monte, ¿no? Ajá. Alfajores, galletas. Como este que me estoy... Con ese, como ese que te estás comiendo ahí, de chañar. Bueno, harinas que conseguimos de San Marcos Sierra, son las harinas, ¿no? De chañar, de mistol, de algarroba. Entonces ahí, bueno, hay una receta media familiar de los alfajores y galletas, que eso todavía hacen mis hijos, ¿no? Después tenemos muchos productos con harina integral orgánica, chalitas, unas galletas de garbanzo también, muy ricas, ¿no? Sin tac. Yo quiero contar que Anita hace siempre una sopa paraguaya en la feria, que está muy buena. Muy buena opción, sin tac, ¿no? Que hay mucha gente que está buscando este tipo de productos, y deliciosos. Y bueno, y acercándose, ya a media mañana empieza a humear una olla en la feria, y está Anita ahí con su delantal y su cuchara. A ver, Anita, contanos ahí qué ponés en la olla, aparte de tanto amor. Ah, re linda, ¿no? La verdad, una ollaza. Y bueno, me encanta hacer una comida que sea muy nutritiva, que esté completa, ¿no? En cuanto a proteínas, a todo, ¿no? Que sea a la vez de que te llene la panza, también que te llene el alma. Claro, de eso se trata. Que se nutra, ¿no? Que sea un alimento muy completo. Cereales, legumbres. Cereales, legumbres, verduras, algas marinas, hongos, todo lo que nos da la pachita. Y vos vas comiendo el plato que te sirve Anita, y es un viaje de sabores, porque le pone todos los condimentos arriba que son diferentes, unos dulces, contá un poquito de eso. Le pongo un poquito de chutney, de frutas, unas verduritas, unas semillitas, todo un sabor. Entonces viajás con el guisito en la mano. Viajás porque picante, dulce, es todo, es muy bueno. Qué buena la combinación de sabores, ¿no? Es una experiencia de por ahí para el paladar que, bueno, no todos estamos acostumbrados a esto, a la diferencia de sabores, ¿no? Estamos acostumbrados con el salado o el dulce, pero muchas veces es como esa división, ¿no? A veces comer rapidito para llenar la panza y seguir laburando, pero bueno, hay que detenerse, disfrutar, porque también ahí uno se alimenta, ¿no? Claro, eso que es lo más importante. Te hago una pregunta, Anita, con respecto a, viste, vos contabas que, bueno, sos del sur, de una zona donde también tuviste quizás un poco de la influencia de la cocina de la Patagonia, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿y qué encontraste, cómo fue tu encuentro con la naturaleza de aquí de Sierra Chica y encontrar que hay muchas plantas que tienen propiedades, que se pueden utilizar tanto para la comida, digo, ¿cómo fue esa búsqueda, ese viaje, ese encuentro? Y esa búsqueda, yo creo que no tiene fin, ¿no? Porque donde uno está, siempre está con las especies, con todos los lugares, ¿no? Con la tierra, con todo, ¿no? O sea, una búsqueda interminable, me parece, está buenísimo, ¿no? Porque es un aprendizaje siempre, ¿no? Claro, y por ejemplo, de acá de, bueno, pensaba también a la hora de producir tus alimentos, a la hora de producirlas, ¿qué valor tiene para vos lo agroecológico, esta movida que tiene que ver con cuidarse, cómo lo enfrentás en tu vida eso? Y eso me parece que es lo más importante, ¿no? Lo más importante, tener el contacto con la tierra y que uno pueda, o sea, se sabe, uno lo sabe bien científicamente y todo, que se puede sembrar sin necesidad de usar pesticida ni agro, ninguna de esas cosas, ¿no? Claro. Que hay pesticidas y todo, que son naturales, ¿no? Que sirven para ahuyentar los insectos, que la tierra se puede nutrir con todo lo que para algunos es desecho, ¿no? Claro. Como son cáscaras, de todo, de las frutas, de las verduras, ¿no? Un buen compost. Claro, un buen compost ahí, vos ves que tus árboles empiezan a crecer y es algo, pero, hermoso, ¿no? En la casa de Anita hay muchos árboles frutales, siempre están haciendo en cajoncitos algo de huerta, todos los aromas, las hierbas que le ponen los alimentos también salen de ahí, sí, hermosa la casa de Anita, deliciosa. Qué bueno, qué bueno, qué lindo, qué suerte tener también una vecina así, digo, no mal, tenés todo ahí cerca. Mi amiga Anita. Qué grande. Y, bueno, ahora no te quiero poner nerviosa, pero hablábamos fuera del aire, hay mucha gente que está escuchando la radio, hay muchas, bueno, personas que están en este momento escuchando la radio y dicen, bueno, pero yo a la hora de comer, a la hora de preparar mis comidas, ¿cómo encaro, no? Si bien nosotros tenemos aquí en la radio también una columna que es de nutrición, ¿no? Que tenemos una nutricionista, bueno, qué consejos, como siempre, ¿no? Es uno de los mejores consejos para quienes están alimentando a sus familias, para quienes tienen que alimentar a sus seres queridos. ¿Qué les podemos decir a esas personas que nos escuchan? Bueno, que principalmente la gente por ahí le tiene como un poco de miedo a la legumbre, ¿no? Mirá vos. Por la onda que te hincha la panza, qué sé yo, ¿no? Todo eso que la gente como que le tiene miedo, ¿no? Y que en realidad la gente cree que la legumbre se tiene que comer sola, poner como plato de lenteja, pura lenteja, o a veces lenteja con papa, ponerle, que es error, ¿no? Claro, claro, el guiso de lenteja, ¿no? Claro, el guiso de lenteja, entonces en realidad se tendría que poner un 70% tiene que ser de cereales, cereales y un 15% de legumbre y el otro 15% de verduras, ¿no? Que sería una comida completa y que no te haría daño, se podría decir, ¿no? Porque la legumbre es como comer carne, ¿no? Tiene mucha proteína, es muy fuerte para el organismo, entonces tiene que ser en pequeña cantidad. Y hirviendo la legumbre con un alga, que se llama kombú, entonces eso hace que uno digiera mejor la legumbre, ¿no? También si uno no tiene esa alga, puede usar el tallo del repollo, ese duro que viene en el medio, bueno, es hirviendo la legumbre con eso, te saca la flatulencia, como dice la gente, que se hincha y le tienen como terror a los lentejas. Nos está escuchando gente que, exacto, tienen tanto miedo a la legumbre bajo las sábanas, a esta, ¿no? Y después, claro, al poroto, a la lenteja, ¿no? Al garbanzo. Sí, sí. Bueno, mirá qué buen dato es el del... Sí, está buenísimo eso, ¿no? Y comerla así, como si uno comiera, poner carne un poquito, ¿no? Ah, está, está re bueno, una ensaladita de un poroto, lenteja. Mirá qué bueno, che. Otra opción, que me encanta también, son los germinados. Ah, sí, escuchamos hablar. De la lenteja, del poroto también, que uno lo digiere mejor y se cocina mucho. Podés cocinarlo, sino comerlo así crudito, ¿no? Como una ensaladita, está muy bueno también. Excelente, estamos escuchando la columna de la Feria Agroecológica de Río Ceballos con Lili y Anita, de la comida sana de Anita, que ha venido a visitarnos hoy. Sí, espectacular, acá con Anita. Sí, ¿no? Buenísima, mejor. Sí, Anita, eso. Me imaginaba toda la olla. No, pero qué bueno esto de poder racionar también, siempre decimos, ¿no? Yo saqué conclusiones hace muy poco que estoy comiendo demasiado, estoy comiendo mucho. Me doy cuenta que como bien, como bien nutrio, pero es mucha la porción, ponerle, ¿no? Eso también hay que tener un cuidado con eso también, digamos, ¿no? Y, bueno, ¿y la invitación de qué va variando? ¿Van variando las comidas los fines de semana? Van variando las legumbres, los cereales, los aderezos, como le dicen ahora, los toppings. ¿Los toppings? ¿No? Sí. Que le pongo ahí, a ver si hago un chande de alguna fruta así, de estación sobre todo, ¿no? ¡Uh, qué rico! Porque, bueno, agridulce y también las verduritas que hay ahí en la feria, también le voy poniendo algunas ensaladitas. Y me imagino que ahora con el frío habrá algunas combinaciones que son para... Sí, algún guisito bien calentito, bien... Picante. Es el de frente al frío, ¿no? Picante también, ¿no? Sí, sí. Y acá se da muchos tipos de ají también, ¿no? Hay mucha gente que cultiva ají picantito, ¿no? Sí, las plantitas. Se comparte mucho en las ferias los pimientos. Porque son muy abundantes y se usa poquito. Salen muy rápido. Sí, sí, la verdad que muy bueno, ¿no? Che, qué bueno, la invitada de hoy, ¿eh? Sí, muy linda. La comida sana de Anita la pueden buscar en una feria agroecológica todos los sábados, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Siempre con varias opciones, toda materia prima de la mejor. ¡Buenísimo! Con mucho amor, porque creo que eso también, que a veces nos olvidamos hablar, todo el cariño, porque la gente está muy a gusto con su trabajo. Entonces, es lo que puede elegir y lo que quiere elegir y con eso tener una vida digna. Se muestra, se muestra en cada producto, se muestra, ¿no? El empeño, el amor, la dedicación que cada uno le pone, ¿no? Eso es como fundamental y es importante también saberlo, ¿no? Importante aditivo para la comida, que nos alimentamos y sí, comer bien tiene que ver con eso también. Bien, perfecto. Perfecto, nos hace más amorosos. Así es. Bueno, los esperamos el sábado que viene. Eso, la invitación, la invitación de siempre. De 10 a 14, como siempre, en el Club Casi Pesca, en la Feria Agroecológica, con Anita, con Lizy, con Lili, con Alberto, con Udo. Es, son un montón. Somos un montón. Somos un montón. Bueno, aquí nos mandamos saludos, Anita, aquí nos mandamos a toda la familia. ¿Cómo se llaman los chicos que trabajan con vos? Anahual, Maribel, Irupé, los nietitos. Ah, mirá, bueno. Emi, el Manuelito. Bueno, qué bueno. Y todos mis clientes, ¿no? Toda la gente que viene a comer sábado a sábado, que le gusta saborear las cosas, ¿no? Disfrutar. Buenísimo, buenísimo. ¿Se puede elegir o no se puede elegir, Tomás? Que sí, claro que se puede elegir, por supuesto que se puede elegir. Es muy bueno. Bueno. Gracias, Anita. Anita, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias también, ¿eh? Nos esperamos el sábado. Eso, el sábado vamos a estar ahí. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando la columna, ¿le parece? Perfecto, sí, sí, sí. Muy bien, cerramos.